Si usted tiene motocicleta, esta noticia le interesa. El senador Armando Benedetti propone combatir los altos precios del SOAT con precaución a la hora de conducir. Es decir, si usted no se accidenta, puede obtener descuentos hasta del 20%. La iniciativa legislativa contempla el incentivo de la siguiente manera. Quien no use el SOAT durante un año tendría una disminución en seguro obligatorio de accidentes de tránsito del 5%. El siguiente año, si no presentó ningún accidente, del 10% y el tercer año del 20%. Y quienes se accidenten con frecuencia, la sanción sería inversa. La primera sería del 5% más el precio del SOAT por el accidente hasta llegar al 20%. Actualmente el SOAT vale exactamente igual para el que compra una camioneta, para el que compra una moto de bajo cilindraje. ¿Qué es lo que se quiere hacer aquí? Que el de la moto pague mucho menos por el SOAT. ¿Por qué? Porque gana mucho menos del que compró el carro. Y además de eso, si esa persona no sufre accidentes, por lo tanto ese SOAT le va a costar hasta un 20% menos. Frente al SOAT, el senador denunció que este presentó un incremento del 4% más de lo que aumentó el mínimo para el presente año. Lo que calificó de una situación desigual para más de 13 millones de vehículos matriculados actualmente en el país, de los cuales 7 millones 400 mil son motos.